Entramos aquí con el señor Lorenzo de la Cruz. ¿Cuál es su denuncia? La denuncia mía es que ellos tienen que venir para que salgan ese palo de ahí porque vamos a esperar a que ese palo mate un niño o el alambre me queme la casa. Le va peor si pasa una desgracia aquí con ese alambre y pasan por aquí y es de verde. Yo mismo le he dicho a la gente a los que pasan por aquí del palo y se hacen los ciegos y los sordos. ¿El nombre es suyo? Lorenzo de la Cruz. Ok. ¿El sector cómo se llama? Los jardines. En la calle I, aquí en Aves. Ok.